Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM Canal cincuenta y cuatro. Bienvenidos a la información. Oiga, pues, Javidú, sí, Javier Duarte de Ochoa, el gobernador, ex gobernador de Veracruz, aquel que salió corriendo, pues, ahora dice que Miguel Ángel Osorio Chong tuvo mucho que ver con su detención, que él mismo habló a Televisa para que le dieran un espacio con la Loret, con Carlos Loret de Mola, que fue, que es un chivo expiatorio, esto a pesar de que enfrenta una denuncia por el desvío de sesenta mil millones de pesos, no más, sesenta mil millones de pesos, como si fuese una cantidad mínima, ridícula, y hasta dice que su esposa, Karime Macías, que también presuntamente está buscada por la Interpol, esto ya empieza a dejar de tener seriedad, ¿Cómo es posible que no la puedan ubicar? Si han salido hasta reportajes de una mansión lujosa, de las cosas que se dan a conocer en medios de comunicación internacionales, Karime Macía ya ha sido localizada, no la han detenido, no sé si exista la ficha roja, pero de que el Javidú dice que fue un circo, bueno, parece que ahora todos traen premio, parecen unas pirinolas que ahora son un toma todo, todos tienen la culpa, menos ellos. Ahora resulta que Javier Tuarte de Ochoa ya es una víctima de Peña, se le están acumulando, ¿Eh? Y señala a Miguel Ángel Osorio Chong, que ya también dijo, no, no, yo no tengo nada que ver, pues que se andan peleando las comadres y salen las verdades, esto es naturalito, en un sistema corrompido, y del cual emana tanto Javier Duarte como Osorio Chong, como todo el prianato, pero hay que ponerlos en perspectiva, ¿De qué se acusa a este individuo eh con cara de desquiciado? El Javidú, Javier Duarte de Ochoa, sesenta mil millones de pesos, una cantidad extraordinaria para pagar como sanción administrativa, aparte de nueve años de cárcel, y lo estarían esperando otras denuncias, no son las únicas que podría enfrentar, está interesante el tema, porque asegura, claro, este juicio lo ha tratado de mediatizar, ¿Qué es esto? Es llevarlo a los medios, es ya alguna ocasión le informé que este individuo, Javier Duarte de Ochoa, dice que él tiene información privilegiada, que él puede empinar a varios, que el dinero que le dio Peña para que se alivianara, se lo quitó la PGR, qué interesante el tema, no se vaya a ir, quédese porque con esta información nos arrancamos, nos arrancamos, sí, aquí en le pido antes dele like al video, en su canal, ACM Canal cincuenta y cuatro, ¿Con quién? Pues con su amigo, Albino Córdoba, el Chairo, ¿Ok? Acompáñenme, por favor, a la información, vamos a ver qué dice el Javidú, ah, Javidú mentado, pues dice él, ni más ni menos que pues, que él es una víctima, él verdaderamente no hizo nada, a él lo atacaron, lo metieron preso por nada, que a él y prácticamente fue una venganza de Osorio y de otros personajes, pero que él no hizo eso, que él verdaderamente no hizo nada, aquí tiene la información, vamos a ver al Javidú, mire usted, ahí lo tiene, a ver, pronto voy a salir libre, todo fue un circo, Javier Duarte, no, el circo ocurrió con el Prianato, pero bueno, aquí le va la información, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa aseguró que muy pronto dejará el reclusorio varonil oriente, porque todo se trató de un circo, además denunció que el ex secretario de gobernación y actual senador Miguel Ángel Osorio Chong, lo grilló con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, pronto voy a salir libre, y pronto van a salir a la luz todo este circo, todo este montaje que armaron todas estas pruebas que fabricaron en mi contra, que meramente fue un show mediático para lincharme, soltó Duarte en una amplia entrevista telefónica que dio al director del diario de Jalapa, Víctor Murguía, Velasco rotativo veracruzano, que en el periodo dos mil diez, dos mil dieciséis, fue el consentido del exmandatario, ah, con razón, su entrevista toda completa. Desde la cárcel, Duarte de Ochoa contó a Murguía, como su sucesor Miguel Ángel Junel Dinares, metió mucho las manos para poner a Osorio Chong en su contra, quien a su vez dijo, lo dejé mal parado con Peña Nieto. Hice todo lo que tenía que haber hecho, goberné con todas sus consecuencias, y no me tembló la mano, y tuve los pantalones para tomar decisiones que tenía que haber tomado, y si eso me generó estar donde estoy, pues ni modo, pero me eligieron los veracruzanos para que fuera un gobernador, no un gerente. Continuó, la licuadora es un tema que no es que sea irregular, es que es necesaria. Tenemos un estado, hasta donde yo me quedé, con un déficit presupuestal de alrededor de trece mil millones de pesos anuales. Veracruz gasta trece mil millones más de lo que ingresa, y me estoy refiriendo a gastos irreductibles, es lo que se refiere a nómina magisterial, Instituto de Pensiones del Estado, Universidad Veracruzana, y a eso suma la nómina de seguridad pública, y lo que tuve que hacer es tomar dinero de una bolsa para meterlo en otra. Bueno, entre todo lo que dice el Javidú, dice muchas cosas, dice que cuando lo detuvieron, esto fue lo que mencionó, que estuvo con Osorio Chong, que mire, según el entonces secretario de gobernación le dijo, mira, las cosas en Veracruz están muy álgidas, nosotros queremos que haya una transición terza, que no haya confrontación, las cosas entre el gobernador entrante y el saliente están muy tensas, y no se va a poder dar una transición tranquila si no te separas del cargo. Tenemos que poner a alguien que pueda llevar una transición tranquila. Lo que te pide el presidente es que te separes, la verdad no te preocupes por nada, tú ya cumpliste, hiciste tu trabajo y te puedes retirar a descansar con tu familia. Y en ese momento, agrega Duarte, en sus declaraciones, habló delante de mí a Televisa y pidió me hicieran una entrevista con Loret en su espacio para que yo anunciara que me iba a separar del cargo. Al siguiente día, el Congreso me autorizó la licencia, y al siguiente día, moles, sacan la orden de aprehensión contra mí, y siguió todo el rollo que tú ya sabes. La persecución que hicieron, una cacería brutal, y cuando tuvieron, y cuando vieron que no podían conmigo, me apretaron por la parte más valiosa, más sensible para los que somos padres de familia. Ayer, el ahora coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Choc, negó que existiera un pacto entre autoridades de la pasada administración, y el exgobernador de Veracruz y aseguró que él nada tiene que ver con Javier Duarte. Hasta ahí, bueno, pues entre otras cosas que dice Javier Duarte, que pues que lo atoraron, que es un chivo expiatorio, que él nada tuvo que ver con los hechos que se le imputan, pero oiga, son sesenta mil sesenta mil millones de dólares, o sea, no es cosa sencilla, no es así como que pues como que no pasó nada. Aquí, mire usted, para que se dé una idea de qué es lo que Duarte está enfrentando, o lo que enfrenta Duarte. A ver, vamos a ver esta información. Mire, nueve años de prisión y tres mil doscientos dólares de multa es la sentencia que deberá pagar Javier Duarte, el exgobernador mexicano del estado de Veracruz, acusado por delincuencia organizada y lavado de dinero durante su gestión de dos mil diez a dos mil dieciséis. Además, el juzgado le obligó a entregar cuarenta de las propiedades que adquirió de manera ilícita. La estrategia de Javier Duarte fue declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero. La sentencia fue de nueve años y se hace válida a partir del quince de abril de dos mil diecisiete, cuando el político mexicano fue detenido en Guatemala e inició el proceso para su extradición. Los inmuebles que se deben entregar son veintiún terrenos ejidales en Campeche, tres departamentos en Santa Fe, en la Ciudad de México, que no es cualquier cosa, cuatro departamentos, cuatro, en Ixtapa, dos propiedades en Polanco, y otra en el rancho de la mesa en Valle de Bravo, así como otros en Veracruz. Estuvo bravo, ¿eh? Lo que ha causado indignación es la sentencia comparada con los sesenta mil millones de pesos, los desviados de los fondos del gobierno estatal de Veracruz y de los recursos federales. La estrategia legal del equipo de defensa fue buscar la extradición para que se le pudiera juzgar por los delitos que otros países aceptara. Aunque la Procuraduría General de la República mostró cuarenta y siete pruebas y aceptó la sentencia de un proceso abreviado. Aunque la sentencia de prisión fue de nueve años, ya ha pasado un año y medio, y pues sí, si quieren sacarlo, es evidente. Ahora, ¿cómo se involucra a la esposa? Bueno, pues aquí la esposa está asilada en el Reino Unido, ella vive allá en un condominio de lujo. Karime Macías está en el Reino Unido, ella es la esposa de del Javidú Mentado, que bueno consiguió allá asilo y que está pues al margen de la legalidad. Todo esto con la complacencia de las autoridades encabezadas por Enrique Peña Nieto. Aunque Miguel Ángel Osorio Chong diga que no hay un pacto de impunidad, es evidente que sí lo hubo. Sí es cierto que lo agarraron, es cierto que tiene todas estas acusaciones en su contra, y es cierto que si la justicia se aplica, pues este personaje no solamente no debe salir de prisión, sino que además le deben confiscar todos los bienes y saber dónde quedaron. Si todo esto se confiscó, estamos hablando de muchas propiedades que se pueden vender para regresarlas al pueblo, bajo las leyes actuales, no bajo las leyes de Peña, porque esas son la pirinola o la perinola, es decir, un tomatodo de la chingada, esos todo ganan, nunca pierden, siempre toma todo. Son los sinvergüenzas de siempre, las ratas de siempre, y este Javidú nos quiere tomar el pelo otra vez, nos quiere dar a tole con el dedo, y su defensa busca hacerlo una víctima, una víctima de su amigo Peña Nieto, de su amigo Osorio Chong, eso es lo que están buscando con todo esto. No, no se trata de un personaje que haya sido un gobernante honesto, no, se trata de alguien que desfalcó al erario público con sesenta mil millones de pesos. Estos departamentos en Polanco, en Santa Fe, estos, estas propiedades en Campeche, en Ixtapa, en Ixtapa, no, no, no valen unos centavos, son del del tipo de propiedades que le le incautaron a lo soya, sí, de esas propiedades machuchonas, sí, con vista al mar, con todos los lujos, no, no, pues estas, estas bestias no se, no se compraban un ranchito modesto, algo, no, si compraban islas, cabrón, estos no, no se conforman con poco, estos roban muchote a llenar, se sacían sus ansias de poder, de dinero, puesto que su único Dios fue el poder, el prestigio y el dinero, a costillas del pueblo mexicano, por eso la gente se cansa de tanta pinche tranza, y no puede estar en el status quo, es decir, no se puede mantener el mismo estado de cosas, ya no es la PGR, ahora es la Fiscalía General de la República, y bajo las leyes actuales, aplicada a la extinción de dominio, pues el Javidú no solamente debe permanecer preso, también le deben incautar todas las propiedades y entregarlas al pueblo mexicano, vía la dependencia que defina estas acciones. Así lo mandatan las nuevas leyes, no vayan a salir con que a Panchita la bolsearon, el Javidú es una maldita rata, no puede salir libre, quiere aprovechar el show mediático que traen el pleanismo y todos los polcos mugrosos en contra de la cuarta transformación, eso quiere, y quiere asustar con que él, pues diga, ahorita ya no se, ya no se protege a nadie, suelte, quiénes son los que están involucrados, para que se aplique la ley, no para que lo dejen libre, para que también esas bestias, esas ratas que le ayudaron o que lo estafaron, dicen que ladrón que roba ladrón, no, aquí la ley es pareja, nada por fuera de la ley, nada por la fuerza, pero nada fuera de la ley, no, el Javidú no es un chivo expiatorio, ha tenido acciones como de locura temporal, ha tenido acciones como que queriendo desviar la atención, seguramente para fingirse loco, yo no conozco a una persona desquiciada, que bueno, si los conozco, de hecho deben tener terapia, pero el Javidú no es ningún guaseado, 60 mil millones de pesos, es un mundo de dinero, hasta para contarlo, es de amadre, y eso nada más lo que le están imputando, señalando, porque debe haber mucho más, si le dan una rascadita y una indagada a todos los hechos donde estuvo involucrado Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, que dejó al traste a esa entidad, y que hoy dice, pues que lo es cool, que todo fue un show, que todo fue un circo, que pronto saldrá libre, será posible, será que está pactando, pero dice Chong que no, Osorio Chong, la Loreta, pues ahora es crítico, y no criticaste cuando tuviste que entrevistar a un delincuente, y tuviste que besarle los pies, maldita jotolona de la Loreta, no te importó, no debe importarte, eres un chayotero, un conventócrata, alguien que vive de estas bestias, eres parte de ellos, lo quieras o no, seguramente, pase señor gobernador, maldita rata, es el javidú, un ladrón, un sinvergüenza, una rata, ha saqueado a este país, es de la llamada mafia del poder, aunque les cueste fachos, malditos fantoches, aunque les cueste, son fachos, fantoches, y ratas, uleras, que se han ido al río, con el dinero de los mexicanos, por eso tanta miseria en este país, y apenas levanta, va levantando, ya están chingando a la madre, malditos fachos mugrosos, pero no creo, no creo que el javidú sea una madre de la caridad, y que la dejen salir, tiempo al tiempo, pero un circo no es, el javidú, véale la cara, una cara de desquiciado, así se quedan, después de estar con las manos llenas de tanto dinero, que no saben ni qué hacer con él, sí, para que esté informado, que no le digan, que no le cuenten, segurito le mienten, mejor infórmese aquí, en ACM, canal 54, su canal, sí, ¿con quién? Con su amigo, Albino Córdoba, el Chairo, ahí le cargo like, suscríbase, y nos vemos, amigas y amigos, nos vemos en la próxima, no me vayan a fallar, saben bien que ustedes son mis invitadas y mis invitados especiales, al tiro con el javidú, se quiere pelar, no, está dentro, este no se puede pelar, nos vemos.